La edad de inicio en el consumo de alcohol es cada vez más temprana, antes incluso de cumplir los 14 años, y en ello influyen factores sociales y familiares. Son datos de un informe de la organización de Family Watch que alerta de un hecho, la probabilidad de dependencia al alcohol y otras drogas aumenta cuanto antes se comienza en el consumo. Lo que produce es una afectación neurológica por esa plasticidad que tiene el niño y el adolescente, entonces el cerebro queda dañado. Ese cerebro necesitará una serie de sustancias que podrá encontrar en la sociedad, como puedan ser el alcohol y otras drogas, para estabilizarse.